De todos los represaliados en Ceuta durante la Guerra Civil, el más célebre fue sin duda el alcalde Antonio Sánchez Prado, pero no el único, también Antonio Céspedes, la latera a los policías locales que fueron leales al regidor republicano. Precisamente los familiares de estos han sido los destinatarios del premio que lleva el nombre de la activista y que otorga la Unión General de Trabajadores cada año a final de marzo. Una cita a la que ha acudido el número 2 de UGT a nivel nacional, Rafael Espartero, que no ocultaba su emoción por el homenaje a policías locales gremio al que pertenece en Madrid. Dos cosas, una porque encima de ser secretario de la Organización soy policía local en Madrid y sobre todo lo que premiamos es la lealtad de los funcionarios en función del régimen que legalmente estaba establecido. Es decir, pagaron con su vida siete policías locales por el simple hecho de dar escolta al alcalde elegido democráticamente en las elecciones. Espartero comparaba la actitud de aquellos agentes de la policía local con la de otros miembros de los cuerpos de seguridad como en la actualidad el comisario José Manuel Villarejo. Claro, por eso nosotros hablamos de lealtad, hablamos de patria o hablamos de españoles. Para nosotros el valor es que defendemos el sistema público vigente y no estamos al servicio de mercenarios o de intereses espurios. Para nosotros, que no estaba previsto para estas fechas, coincidiendo con la política ni con las elecciones, el premio tiene una fecha. El premio era policías locales que murieron por defender a un alcalde democrático, pues tiene mayor virtualidad. Por otro lado, de cara a la cita electoral, pidió neutralidad a las administraciones públicas y expresó que su sindicato va a estar al lado de los partidos que defiendan los intereses de la clase trabajadora. Lo que entendemos es que el Estado y la Administración deben ser neutrales en un proceso. Desde ese punto de vista, nosotros para las elecciones lo que pintamos es que luchamos por aquellas opciones que significan reparto de la riqueza, apoyo al Estado y bienestar social y fundamentalmente, a diferencia de Vox, nosotros defendemos que los ricos deben de pagar más impuestos para que los pobres podamos vivir mejor. En este punto hizo un inciso para preguntarse en voz alta por el programa económico de Vox, señalando que es tremendamente perjudicial para las clases medias y trabajadoras a raíz de algunas cuestiones que ya se van conociendo del mismo. Preguntado por el auge de dicha formación, lo vincula directamente con el populismo. Nosotros pensamos porque se ponen mal los sentimientos. Ayer salía un artículo que es el del gurú económico del de Vox. Nadie habla de la economía de Vox, solo se habla de banderas. Y nosotros hablamos de españoles. Nosotros defendemos la vigencia de los españoles. Defendemos los intereses de los españoles, más allá de las españas. El premio lo recogieron los hijos de aquellos agentes desplazados en la práctica totalidad de los casos desde la península.